Perdónenme corruptos por haber pecado ¿Por qué? Porque en este mundo Ustedes, ustedes podrán tener cabida Porque, sobre todo No, bueno, no, es que la neta no termino de entender ¿Por qué los tenemos que perdonar? O sea, o sea, ¿cómo por qué? Pero miren, ya que estamos centrados en materia Sea como sea Hablemos de la bendita corrupción Miren, mis amigos Hablar de corrupción en nuestro bonito México Es, pues, hablar del pan de cada día Es hablar de cada una de las cosas que odiamos Pues en nuestro bonito país, ¿no? Pero que al mismo tiempo, por sí se les olvida También la construyeron desde aquellos ayeres Donde nuestro bebé Porfirio Díaz Era el que hacía y deshacía Y construía un país lleno de corrupción Algunos datos, para que se lo sepan Aseguran que la corrupción en México Es una cuestión cultural Peña, por ejemplo Otros, que es un problemita así De estado de derecho En cumplimiento de leyes Pero, sea como sea Sin importar su naturaleza La corrupción Es ese cáncer que ha estado invadiendo En nuestro país Para llevarlo, pues, hasta tener una metástasis, ¿no? Ahora De acuerdo con Transparencia Internacional La corrupción se define como El abuso de poder Para beneficio propio Ajá Y además Tiene clasificaciones, señores Es toda una dinámica Se clasifica en Gran escala Menor Política Y todo depende De la cantidad de fondos perdidos Y el sector en el que se produzca Según este mismo estudio Denominado México Anatomía De una corrupción Pues Está el lado Que fue elaborado Por el Instituto Mexicano Para la competitividad Por la Organización Civil Mexicano contra la corrupción Y también Por las manos sabias Del Centro de Investigación Y Docencias Económicas O sea El CIDE Si definir la corrupción Es un ejercicio complicado Pues medirla es aún peor Ahora sí Que imagínense Pues perdonarla Y a ver Sí Solo para que lo tengan en mente Antes de que entre con el Cachetadón Al menos 88.8% De la población Piensa que la corrupción Es una práctica Que ocurre de manera frecuente Entre los políticos O Servidores públicos Que por supuesto Son percibidos Pues de abusar De sus funciones Para obtener beneficios Personales Para eso está el cargo Miren Más o menos Prácticamente En el manual Para un buen funcionario Servidor público De gobierno Ser corrupto Y como ser corrupto Está en el segundo capítulo Justo después De la introducción Para Ser un buen Mentiroso Parte 1 Porque también Se divide en fragmentos Un servidor Tiene que ser mentiroso Por naturaleza Se viene en la sangre Y ahora bien La corrupción Pues no solo Se vive en el esquema Político Ojo También se vive En la iniciativa Privada Donde sale el billuyo Donde sale nuestro money Los billetitos verdes Las sanjuanitas Y este mismo análisis Pues revela Que el 64.4% De los establecimientos Dijo Verso Yaya Participar En actos de corrupción Para agilizar Algún trámite Mientras que El 39.4% Tuvo que dar Alguna Mordidita Para evitar Multas O sanciones Ahora bien Mis niños Esto no nos sorprende Es algo que ya conocemos Nos lo sabemos Nos lo saboreamos Estas cifras Pues ya las sabíamos Pero hoy Hoy Ya los podemos perdonar Sí Nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador Ha dicho Que hay que perdonar A los corruptos Obviamente A los corruptos Que no tengan abiertos Procesos judiciales Porque Pues porque Estos cordillitos También son criaturas Del señor Son unas pequeñas Ovejitas Descarriadas Que no han encontrado Su camino A las que hay que perdonar Pero ¿Pero qué? O sea O sea ¿Cómo? Vamos a perdonar A estos cabrones De corruptos A los corruptos Pues no Pues no Mis niños Esto ya no No más no me entra Esto ya generó Tal controversia Que senadores de Morena Pri y Pan Así como especialistas Como Mauricio Merino Y Eduardo Boarques Rechazaron ampliamente Este señalamiento Es más Ricardo Monreal Presidente de la Jucopo En la Cámara de Senadores Dice Que respeta las declaraciones De nuestro presidente Electro Andrés Manuel López Obrador Pero Aclaró que En lo personal No está de acuerdo Con un borrón Y cuenta nueva Para los corruptos Por lo que En la Cámara Alta Pues van a seguir trabajando Para combatir este ¿Cómo le podríamos llamar? Este autoflagelo Que nos quieren hacer ahora Y veamos No No podemos andar Perdonando a todos Los que nos ven Con los datos de Borreguam Y de morir No está bien O sea A ver Estamos Estamos entrando Estamos hablando De transformar el país Estamos hablando De no hacer Lo que siempre han hecho No entiendo Así que Miren Mis memes En este canal Las cosas se dicen Como van Al chile A la neta Desgárrame Como son Así que Señor presidente Electro En nombre de Muchos Pero muchos Mexicanos Permítame recordarle Que el pasado 1 de julio Cerca de 30 millones De personas Creyeron en usted Precisamente Para eliminar Pues a estos Corruptos Para hacer Los cambios Que han Estado Hundiendo Al país Y definitivamente No solo Con una pastillita De perdón Se va a extirpar Un tumor Que ya nos dio Metástasis Entendemos La complicación Que supone Así que No nos vengan A decir Que ahora si Los vamos a perdonar Así como si nada Porque como Como buena filosofía El que peca Una vez Peca dos veces Y uno puede empezar Por un delito menor Y terminar Como Jardín Como César Duarte Tomás Yarrington Rosario Robles Como Emilio Lozoya Y el caso Odebrecht Como Bueno hasta peor Como Calderón Ni Peña Nieto Recibiendo Sobornos Del Chapo O que A ellos También nos vamos A perdonar Y no va a haber Juicio Pregunta seria Lea tu cuerpo Alegría Macarena Lea tu cuerpo Es para darle Alegría Y cosas Lea tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Ajá